Tomar nota de esto, ¿no, Colo? Sí. Ay, qué alegría. Mucha gente está preguntando. La gente está preguntando. Y te saliste en el teléfono. El pelado. Miguel está cerrado. Yo solamente abrí la imagen y fue hasta allá. Yo el lunes te acompaño y le digo que... No, error. No hice nada. Me digo, ¿cómo se dice? No para más. Mirá las canas que puedo sacar. Che, che, che. Che, che. A nada. Another color. Para mí es porque la plaza roja. Another color. Yo sé lo que la televisión no para. Vamos, vamos a ir. Te acompañamos el lunes y lo vamos a filmar. Vamos a ir con una cámara con los muchachos. Y le vamos a decir, another color, please, for my friend. Y fío. La verdad. Porque... Only black. 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 Eligió mal. Black. Eligió mal. Ni importa. Onda leto. O te gusta Lebrun. ¿Eh? Te sumaste a eso. No, que la gente me pregunta, che, es verdad, es verdad. Ahí está. Fíjese, no, no toque el televisión. No es, pero... No, atrás, terrible. Reflejo. No, atrás en el reflejo. Ah, no, no. Hiciste reflejo atrás. Qué grande el call. Ahí está, mucha gente que nos... Y miren el Instagram, ahí va. Ya está, terrible. Pero hay un hashtag que dice la carmelita de Marcelo. Hay un hashtag que está... ¿En serio? ¿Ya está la carmelita de Marcelo? Bueno, va a estar en tendencia. No, 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 yo te leo, informo, sabés que informo. No pierdas la carmelita. Tengo la fuente, informo lo que dice Peter. Lo peor es lo que salió. Salió encima, tengo que pagarlo eso. Pero bueno, vamos, vamos a ver. Si tenés la boleta, por ahí cambiamos. Un error. Vos sos consciente de que esto arranca y no para más. Yo soy consciente de que te dijimos, no vayas a una peluquería en Rusia porque no te van a entender. Te dejamos ahí y cuando saliste eras... Marcelo. ¿De verdad? De verdad. Y cada vez está más rojo. Te lo advertimos, Marcelo. No, no me causa gracia. A mí no, a mí tampoco. A mí me da pena porque... Igual, tranquilo. Por favor, me estaba conteniendo. ¿Tu hijo no te reconoció? ¿Está acá no dando vueltas? Tranquilo que le vamos a decir que sos vos. No pasa nada. No pasa nada. El Mundial permite todo, que pasen estas cosas también, Marcelo. Yo si querés muestro todo. No hay drama, no hay drama. Igual baja con gorro. El lunes vamos, lo acompañamos a nuestro amigo Marcito. Che, le pido por favor a la gente que no escriba más. No, no. Ya está. Pasó, se equivocó. Los de Corral de Bulto. Ahí está, la gente de Corral de Bulto. La gente de Amstrum me escribió. Y dice, ¿verdad? Que vos lo saludás. Están con el colo, Benedetto. Pero bueno, le arrastra el color. De eso se recupera. ¿Pero qué le voy a arrastrar si yo...? Es una pavada. Aparte, llega a Buenos Aires, pim, 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 y así se acabó. Aparte, sos hincha argentino, no te queda más, ¿eh? No te queda mal. La gente la pasa en la... Está bien. Bueno, Marcito... Y los reflejo en la nuca. ¿Vamos con toda la info? ¿O seguimos con el pelo? No, no, no. O sea, el descargo es acá, vienen, ¿eh? Porque si no... Es claro. Tiran el pase y... Tiene que resolver uno. La gente de la producción. La gambeta. Bueno, voy a decir algo que tiene con la selección. Sí, yo te escucho, Lorenzo. Yo puedo hablar. Dale, Coli. No, que yo te estoy viendo de perfil toda la pantalla. Tirá una noticia, dale, Marce. Vamos. Eran perfil de las canas. Vamos, Marce, dale. Recuperate, vamos. Ya pasó. Tengo todas las canas acá. Entonces, vamos. ¿No hay una cámara detrás? No, no hay cámara detrás. No te toqué nada que de atrás está peor. No, Coli, vamos. De atrás está... Dale, que está. Basta, Coli. Basta, ¿no? ¿Lo lo vaste hoy, Marce? Ahí va. Con el desmechadito se nota más. Bueno, ya está. ¿Paremos o me voy? Podemos seguir. Son reflejos. Te salieron mal. Lo del papelito ese. ¿Qué pasa por cargarnos a nosotros? ¿Sabes que está ganando? Vamos, ¿te llegó información? No, no está. Está la gente conmigo porque acá siento que están haciendo un programa aparte. Y no es bueno porque yo trato de dar siempre la mejor información para los que... Tranquilo que mañana lo solucionamos. Yo soy el vehículo. Vamos. Mañana te acompaño y le digo. Change. Dale. No. Discolor, discolor. Discolor no, please. Bueno, vamos. Arranco y no para. Dale, vamos. Y voy a hacer lo mismo. ¿Cómo se dice caoba en ruso? ¿Vamos al barro? Dale, vamos. Pero para todos ahora, ya no para uno solo. Me arrastro a Miguel, a todos. ¿Qué va a pasar? Miguel no dice nada. Miguel no dice nada. Miguel arrancó con la carmelita. Está como loco, Macaya con el WhatsApp. ¿Y a Macaya? Macaya está mandando Twitter. Macaya es el primero. Bueno, vamos. ¿Vos te pegás? No, no. Enrique, lo único que falta es que mañana enrique aparezca tatuado. Es el mundial más loco del mundo, ¿no? Ustedes, pelo rojo, Macaya con un tatuaje. No, la verdad que no. Ustedes se piñen. Bueno, por favor. No. No, no, la verdad que no. ¿Y por qué se ponen mal? ¿Vos lo descartos? ¿Podés contar qué va a pasar? O sea, estar hablando de esta manera, pasar del tema de mi pelo a hablar algo que es muy serio, que es de la selección. Cuando uno estudió periodismo, no le gustó transitar por este lugar. O sea, yo siempre digo que uno tiene que tener una cierta dualidad. Que es el tema de la broma y el tema del serio. Bueno, y la información. Y vamos a la información. Lo serio es que la semana que viene... Que viene hay una reunión. Sí. Hay siete, diez veces creo que lo dijiste. ¿Y vos cuántas veces te dejó a dónde? No, pero la reunión. Bueno, pero la información no se puede inventar. Pero va, pero ahí estoy con él. Ahora te pregunto serio. Sobrará tiempo. ¿Sabés qué siento que sos un fiscal? Me río. ¿Sabés qué? Vos conocés a Estrasera. Somos amigos, no somos... Vos conocés a un fiscal Estrasera, ¿sí? Son los fiscales de la nación. ¿Los conocés a todos? No, ninguno. Bueno, me siento que vos sos acá en este momento, vos sos mi fiscal. No, perdón. Bueno, te pregunto, te pregunto. Pero, ¿hasta cuándo vamos a escuchar la reunión, la reunión que la semana que viene? Porque cada semana que pasa, la semana que viene hay una reunión. Que no termina el mundial, están de vacaciones. No podés escuchar vos. La respuesta que vos querés escuchar, yo no te la voy a dar. Porque hay tiempos, hay tiempos en el medio. ¿El partido amistoso Argentina cuándo es? En octubre con Brasil en Catar. En septiembre. En septiembre se suspendió con Guatemala. En noviembre hay otro con Bolivia. Marce, para...